¡Buenas tardes! Hoy vamos a hacer una tortilla de patatas con verduras. Y aquí tenemos los ingredientes. Un trozo de pimiento colorado. Un pimiento verde. Cuatro o cinco judías verdes. Un trozo de calabaza. Un tomate. Berejena. Una cebolla. Y dos zanahorias pequeñas. Si las tenéis más grandes, pues las ponéis más grandecitas. Aquí tenéis una ramita de perejil y otra ramita de apio. Ocho huevos. Tres arcachofas pequeñas. Tres patatas. Y pimienta negra. Aquí hemos picado toda la verdura. Aquí hemos picado el pimiento rojo. El pimiento verde. El tomate. Y lo que es las berenjenas. La calabaza. Hemos picado un trocito. Porque no se puede echar mucho. Al echarle la zanahoria es muy dulce. Y puede poner muy dulce. Un trocito de calabaza. Y medio tomate. Aquí tenemos las arcachofas. Y vamos a picarlo. Lo hemos picado todo muy picadito. Muy picadito. Vamos a comenzar poniéndolo a freír. Lo que es la cebolla con esto que es más durito. Vamos a poner las frías verdes un poquito con las arcachofas. La calabaza. Toda la verdura. Esta luego se queda en la. la cebolla. Ahí. La rehogamos un poquito. Le echamos lo que es la otra verdura. Aunque no le guste la calabaza. Le puede poner calabacines. Y además. Se puede suplentar una. Una verdura por otra. La hemos puesto unos minutos. Y ahora vamos a añadir. La cebollita. Y las demás verduras. Le agregamos un poquito. Y ahora le ponemos. Todo a pochar. Todo lo que es la verdura. La otra. También. A pochar. Entonces suelta un poquito de agua. Y a suelta un poquito de agua. La demás verdura. Las arcachofas. La calabaza. La calabaza. Si todo se pone tiernita. Aquí hemos picado también. Latios. Y ahora mientras. Vamos a ir. Picando las patatas. Y friéndolas. Fuera parte. Un poquito. Para luego añadirlas. Aquí en la verdura. Ponemos fuego lento Fuego medio Que se vaya haciendo Vamos a ponerle un poquito De sal Las patatas las lleva sal también Una vez que lo hemos pochado Unos minutos, unos 10 minutos Le hemos añadido lo que es las patatas Ahora Las rehogamos muy bien Con la verdura Y las ponemos A que se fría Esta tortilla Va a ser para 6 personas El que quiera para menos cantidad Menos cantidad se le echa Para menos personas, menos cantidad Ahora le vamos a poner Un poquito de pimienta negra Tengo un poquito Que me gusta echarle un poquito de pimienta negra Para que no le guste Y ya está Ahora la tapamos Y que se vaya haciendo ahí a fuego medio Esto ya está Ahora lo ponemos a escurrir un poquito Porque como la verdura suelta O en la patata Lo ponemos a escurrir Mientras batimos los huevos Y ponemos la sartén Para hacer las tortillas Lo vamos a poner aquí Y mientras vamos a poner La sartén Donde vamos a hacer las tortillas Vamos a ir poniendo los huevos Para batirlo Lo vamos a poner en un bol Por si salen algunos Que a veces salen algunos Fatal A ver Este le ha caído Una mojilla de cáscara Lo vamos a añadir Aquí en los huevos Ya batidos Que lo hemos dejado escurrir Para que suelte Todo lo que es El agüita que tenemos Ahora vamos A mezclarlo Con los huevos Le hemos echado Un poquito de sal Le hemos echado 8 huevos Hay que dejarlo bien escurrir Para que no te salga muy tierno Y ahora Lo ponemos Lo vamos a poner Ahora le vamos a poner Un poquito De perejil Así Y ahora Empezamos A mover Para que se haga Toda la tortilla Porque en la vitrocerámica Como no la remueva Se hace Por fuera Y por dentro Se queda muy cruda Ahora lo vamos a poner Bien A fuego lento Lento En el tren Así Que se vaya haciendo ¡Viva! Esto hay que ir dándole vuelta poquito a poco para que no se quede cruda. Ya lo dejamos ahí para que se vaya cociendo bien. Aquí tenemos ya las tortillas de verduras. Esto sí hay que dejarla escurrir mucho porque si no, como no la escurra bastante, se queda muy blandita. Mmmmm. 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 Mmmmm.